Tres personas muertas, entre ellas dos hermanas y otras cinco heridas. Es el saldo que dejan dos trágicos hechos registrados en las últimas horas en el municipio de Balboa, en el sur del Cauca, en nuestro país. Hasta esta vivienda de Balboa, Cauca, llegó un hombre que según testigos disparó en repetidas ocasiones contra su esposa Odalí Bolaños y su cuñada Diliana, causándoles la muerte. Llegó un joven esposo de una de las fallecidas y tocó la puerta de la casa, arreció contra la vida de su esposa, Diliana Bolaños. Luego salió la cuñada de él, Odalí Bolaños, y también le propinó un disparo. En el hecho también resultó herido el padre de las dos mujeres. Miembros de una familia humilde, campesinas, trabajadores, que hoy pierden la vida lastimosamente por un acto de feminicidio. Familiares y amigos pidieron a las autoridades que se esclarezca el crimen. Nosotros como comunidad y como familiares solamente pedimos justicia, que se implemente la ley del Congreso, la cadena perpetua. Minutos antes, aquí en el Parque Central de Balboa, se había registrado una balacera que dejó a una persona muerta y cuatro más heridas. La víctima de este hecho es Abelardo Córdoba, miembro de una asociación campesina del municipio. Noticias Caracol trató de contactar a las autoridades para que hablaran sobre el tema, pero no se refirieron al caso por ahora. Aseguran que harán declaraciones luego de un Consejo Extraordinario de Seguridad.